Los alcances establecidos por la Sala Cuarta se orientan específicamente a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley General de Pensiones en este campo. En ese sentido, las normas que regulan al régimen de pensiones del Magisterio están vigentes. Es decir, que la prohibición se mantiene para recibir pensiones y salarios simultáneamente con fondos públicos, en el caso del régimen de pensiones del Magisterio.